Yo soy Holden, y por mucho que lo piense, no estoy loco. Simplemente pienso de manera diferente a los demás. Una vez me preguntaron qué me gustaba, y no supe qué responder, ya que lo único que me gusta en mi vida es Ali, mi hermana. El problema es que murió hace tres años de leucemia. Por eso creo que odio todo. El colegio, los profesores, los amigos, e incluso a mis padres. Mis padres piensan que estoy loco, y no me soportan, igual que yo a ellos. Por eso estoy en un internado. A ver, ¿para qué sirve estudiar aquí si no sabe explicar la profesora? A ver, Holden, tranquilízate. Tengo que hablar contigo. Bueno, 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 tranquilícese, señor Holden. Señor, bueno, ¿qué ha pasado? Lo que le quería decir es que en este instituto solo aceptamos a alumnos con gran nivel de estudio. Y usted ha suspendido gran parte de las asignaturas. Eso es verdad. Y como comprenderá, debemos echarle. Un placer. Encantado estoy de irme de aquí. Ya, hombre, ya en la hora. Me dejo al mundo. Lo último que iba a hacer era volver a casa. Si mis padres se llegan a enterar de que me expulsaron de otro internado más, tal vez me maten. O quién sabe. Pero tampoco tenía ganas de saberlo ni de volver. Yo hice lo que quise hacer. Traté de vivir solo en Nueva York. Con poco dinero en la mochila. Y con apenas ropa. Ya se puede uno imaginar lo que tenía que hacer para conseguir alimentarme. Conseguir un sitio para dormir. Y lo peor de todo. Lo que tuve que hacer para matar el aburrimiento. Lo peor es que me junté con quien nunca debí juntarme. Y me metí en lagunas de las que luego nunca pude salir. O tal vez sí. O tal vez sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.